Y que su adiós, dejo a mi corazón, sin primavera, que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin poderme la olvidar, gastándome la piel en recordar. Este es el programa que llegó para quedarse de extremo a extremo. Hoy es viernes y yo decidí lucir un poco más desenfadada, más deportiva. Yo no tengo problema para escoger entre la gran variedad de looks que me ofrece la tienda Estrambótica, una gran variedad de estilos de los cuales tú también puedes escoger cuál utilizar. Si vas a una actividad más formal, también puedes encontrar vestidos hermosos. Tenemos mercancía nueva que acaba de llegar ahora en la tienda Estrambótica, que está en Megacentro, entrando por la puerta de la tierra. Mira qué bella esta combinación en esta blusa de Animal Prince, en un color diferente, y este pantalón verde, hermosos. En la tienda Estrambótica los puedes encontrar a los mejores precios. 809-273-3823 es nuestro teléfono de contacto. Estrambótica. Y en combinación con mi ropa, yo utilizo los mejores accesorios que son de Gypsy, Gypsy Accessories. Allí tienen los aretes artesanales que están tan de moda, muy originales, elaborados por las manos de Natalie. Gypsy Accesorios con los teléfonos que ves en pantalla. Puedes ordenar en este momento cuáles son los que quieres. Cada día puedes seguir los que utilizo aquí en el programa. Y si quieres unos de los que yo utilizo, solamente tienes que escribirnos a gypsyrd.com o llamarnos a los teléfonos que están en pantalla. Gypsy Accesorios. Si quieres lucir una sonrisa hermosa, una sonrisa sana, bien cuidada, es la sonrisa de Orto Implante Centro Dental, Dr. Cabral. Ellos cuidan la mía y también quieren cuidar la tuya. Te invito a que te coloques tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 385 dólares el tornillo. Además tenemos implante de implante, ortodoncia, blanqueamiento y mucho más en Orto Implante Centro Dental, Dr. Cabral. Y si quieres ser profesional de la actuación o si quieres ser animador de radio o televisión, la Escuela Internacional de Arte Escénico te capacita. Te invito a marcar en este momento el 809-685-6427, que es nuestro número de contacto. Ahí está Yanny con las más finas atenciones de la Escuela Internacional de Arte Escénico. Nosotros seguimos con más aquí en este Viernes Social de Extremo a Extremo. Paso con mis compañeros Nayoni y Alex. Muchísimas gracias, Yanny. Bueno, nosotros seguimos, ¿verdad?, recibiendo estrellas en este escenario que en el día de hoy, de verdad, que le hemos pasado súper bien, sobre todo por la gran constelación de artistas que ha pasado por este escenario, dejándonos un mensaje en todas sus canciones. Totalmente. Nosotros ahora tenemos un invitado especial, nos honra con su presencia, acompañado de un piano y de una guitarra. recibimos en el escenario más extremo e internacional a Carlos Franco. y así te fui queriendo a diario, sin un ayer, sin un horario. y así te fuiste despertando, cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se ha cambiado de mí. y no, 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 no. Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Es verdad que fui Con otra mujer ayer A ver el concierto Deja de llorar Deja de llorar por mí Que no lo merezco Sé que hice mal Si no comprendí tu amor Ahora me arrepiento Basta de llorar Déjame secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba a sospechar Que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós Con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber Que podía suceder Que de mí te enamorabas Por primera vez Te conoce Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes Del revés Sé que dices Sé que dices Que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conoce Cuando diez Y tus gestos al hablar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Si que odias La rutina Un poco más Que en la cocina Dime si él Que conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar El punto exacto Donde explotas A la mar Dime si él Que conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama Este loco Y dijiste En libertad En libertad Sensación Se siente Que me fallaste En lo que prometiste Se te olvidó Ay, ay Sabes mejor Que nadie Que me olvidaste Aunque nadie Te amaba Igual que yo Ya no estoy De razones Pa' desprezarte Y sin embargo Quiero que seas feliz Ay, ay Que ya en el otro mundo En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria 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 a mí Ay, ay Que ya en el otro mundo Que en este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Memoria a mí De tu memoria Que no te quise Dile que te engañé Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí la culpa De lo que pasé Cúbrete tu espada Con mi dolor Con mi dolor Ay, ay Que ya en el otro mundo Que en este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Memoria a mí Ay, ay, ay Que ya en el otro mundo En este infierno En este infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Memoria a mí Carlos Franco En el escenario más extremo e internacional De la televisión Bienvenido hermano Un placer El placer es mío Qué gusto de verdad Aquí están mis compañeras Estamos pasando muy bien Una tarde Bonita Y ahora con este toque Medio bohemio Así de verdad Que las canciones Son preciosas Sin duda Gracias a ustedes Gracias por el apoyo Como siempre Dándoles gracias A todas las personas Que se dieron cita anoche En mi gran concierto En el Swing Sport Bar En la Charles de Gaulle Cuéntanos un poquito Del concierto Qué repertorio tocaste Me imagino que Tuviste que cantar Y hacer las imitaciones Espectaculares Que estás acostumbrado a hacer Desdoblarme Con muchas imitaciones De artistas Que tienen una peculiaridad Muy personal Muy propia de ellos Por ejemplo Juan Gabriel Rafael Y muchísimas imitaciones Que a la gente le encantó También Shakira Todas esas cosas Ah Shakira también Pasaron cosas maravillosas Tú vas a cantar Tú vas a cantar como Shakira Es que aquí El concepto de hoy El concepto de hoy Es diferente Es un programa especial Pero me parece maravilloso Lo que haces Obviamente eres un profesional Porque se nota Se refleja Con cada una de las intonaciones Pero me parece Curioso saber Cuál ha sido ese Que no le has podido Conectar O tú dices Me falta Hay muchos Hay muchos artistas Te podría mencionar Uno Artista que tienen voces Como por ejemplo El mismo Cristian Castro Bien difícil Pero tú dices Realmente no he podido Por lo que puede alcanzar Trabajar la imitación No De cantar algunas canciones Si la canto Pero ya entrar A lo que es la imitación De su voz De su timbre Es bien complicado Es una voz bien extraña Tiene un muchacho Tremendo de verdad ¿Desde cuándo Te gusta la imitación? Desde muy joven Desde muy joven ¿Cómo te sientes mejor? Los números En pantalla No están por ahí los números ¿Cómo te sientes más cómodo Carlos? ¿Cantando tu propio estilo? Porque tú tienes Un registro vocal Pues propio O haciendo las imitaciones Mira regularmente Uno se siente más cómodo En las cosas que tú entiendes Que de una u otra manera Te dejan más beneficio Yo me siento muy cómodo En la imitación Porque por años Pues es de eso Que he vivido Y ha sido prácticamente Mi carrera Claro No te digo que en algún momento Me encantaría O me gustaría Si se da la oportunidad De que alguien Se pueda interesar En hacer algún proyecto Ya propio Con canciones inéditas Y eso Que de hecho tengo algunas Me encantaría Que a un artista No le gustaría Y como tú hablas Y te gustan Las imitaciones Si tú dijeras Bueno Mi voz se parece A tal artista ¿A cuál artista sería Que se parece tu voz Tu código vocal original? Bueno Yo diría que mi voz Es un poco parecida Nino Bravo Quizás Esas voces así Más o menos En esa onda Sí, sí ¿Y qué artistas Y que más la gente te pide? Cuando estás en imitación Pide mucho a Wilkins Pide mucho a Rafael de España Ok Diango Lo pide mucho Y la Sophie Piden O sea A mí me encanta Rafael ¿Cuándo se va a reponer este show? Cuando lo piensas hacer